No importa el lugar Te acaricias con tus ojos Desde que te conozco ya nada es igual Cómo decirte te quiero Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor Cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir Se dice amor Cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar Si hay una razón ¿Cuál es el porqué? Se dice amor No, no Así no ¿Hablaste con Chávez? ¿Con la doctora Chávez? ¿Es eso? ¿Es eso mi amor? Sí, 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 sí Sí Yo te lo iba a decir Yo te lo iba a decir Pero no quería romper la ilusión del casamiento Perdóname Sabía que te iba a caer mal Yo sabía, lo sabía No entiendo por qué estás tan rara No entiendo todo A mí también me cayó mal todo esto Es un revés de la vida que no merecíamos La verdad que no lo merecíamos No sé, tenemos que pensar en En Catalina En Benjamín En nuestros hijos Ellos son nuestros hijos Y no importa nada más No te pongas mal No, pero era el Era el sueño De nuestro tercer hijo Sí Un sueño Que se perdió Sí Pero no se perdió nuestro amor Nuestro amor no se perdió Perdóname por este atropello Y no entender tu cuerpo de mujer Que está dolido Prometo cuidarte Prometo no meterme en tu cama Con intenciones de hacerte el amor Yo te voy a esperar Lo que sea Hasta que vos me lo pides Es un tierno Yo no sabía que existían nombres así ¿Qué presentaste? ¿Que no entendiste? Presenté una demanda Por la tenencia de nuestro hijo No voy a dejar que mi hijo Se críe con una madre Que no tiene ni idea De qué hacer con su propia vida ¿Eh? No me hagas esto No me hagas esto Por favor No me hagas esto Lo saques a Gregorio Anda Anda por favor No te metas A Alemania Y yo te subo un problema Sí Crece Madura Parate bien frente a la vida Y quizás ahí tengamos una conversación adulta Mientras te informo de dos cosas Mi hijo no se va a Alemania No me saques Y voy a seguir adelante con la tenencia No me saques a Gregorio Por favor No me saques a Gregorio No me saques a Gregorio Whitman se cantó y se celebró a sí mismo Yo hoy no puedo ni celebrarme ni cantarme ni nada Solo puedo Abandonarme Es preferible el dolor del abandono al dolor de la agresión ¿No te parece? Mira Salvador Yo no me resigno A perder este amor Tengo que olvidarme de todas las palabras Agresivas que nos dijimos y Tengo que decirte que Vos sos el hombre que yo esperé toda mi vida Quizás debamos volver a extrañarnos a la vez ¿De qué sirve... El talento de mis manos? Si yo no puedo inmortalizar este amor Quiero que te quede claro mamá Diego no va a dejar de ver a Dolores por un capricho tuyo Eso es algo que tendríamos que hablar vos y yo a solas ¿no? Diego... Gracias por todo ¿Podés retirarte? Sí... Anda nomás Diego Nos comunicamos luego Sí... Permiso ¿Se puede saber qué significa esto mamá? ¿Me lo podés explicar por favor? ¿No eras vos la que querías que Dolores y Salvador estuvieran separados? Bueno ya se separaron, este chico no tiene por qué seguir metido en el medio No... No es por eso mamá Te conozco Es por tu debilidad Salvador ¿Hablaste con él? ¡Contestame! ¿Hablaste con ella? Sí... Está destruido Bueno quiero agregarle otro problema ¿No queríamos que se separara? Bueno... Ya no están más juntos ¿Por qué no hablamos de otras cosas? A ver... De Trudy por ejemplo Sí... De Trudy me ocupo mamá Ah bueno... Siempre... Me ocupo... Lo que no entiendo es... ¿Qué tiene Salvador que lo hace tan perfecto a tus ojos? ¿Eh? ¿Qué? Amor... Sensibilidad... Ternura... Honestidad... El hombre perfecto ¿No? Todas esas cualidades hacen de él un hombre débil... Tan débil que se quiebra ante el menor atisbo de desamor ¿Y yo mamá? ¿Yo qué? Vos Patricio sos un hombre... Fuerte... Inquebrantable... Ojalá... Algún día... Hables de mí... Con el mismo amor... Con que hablas de Salvador... ¿Hola? ¿Qué suerte que me atendé vos Lorenza? Estoy desesperada... ¿Qué pasó? Mejor pregunta que no pasó... ¿Me puede decir quién corno es la doctora Chávez? La ginecóloga de Florencia... ¿Por qué? Porque hoy el bautista me preguntó todo el día por ella... ¿Me entendés? Y yo otra vez en babia... Escuchame una cosa... Renza... ¿Por qué no te ponés la pila? Porque vos mucha educación... Mucho librito... Mucho cubierto... Mucho morfi... Pero... ¿Sabés qué? Yo no tengo... La vida de la piba... Necesito... ¿Me entendés? Lo que hace todos los días... Serenate querida... Recordá que el silencio... Es la mejor manera de salir del paso... Sí... Ya aprendí eso del silencio... Renza... ¿Eh? Data... Data necesito... ¿Sabés qué? Porque si no... Este cuentito se nos va el tacho... Me quedé corta con la 100 lucas... ¿Sabés? Corta con la 100 lucas... Para... Tanto silencio... Y tanta... Tinencia... Perdóname tía... No, estoy bien... Vengo a buscar el número de teléfono... Y ya me voy... Bautista... ¿Qué pasa que estás con esa cabra? ¿Te peleaste con Florencia? No, la verdad que no... No me peleé con Florencia... Lo que pasa es que... No sé... Yo desde que ustedes se casaron... Los veo... Un poquito raros, ¿no? ¿Me querés contar? En realidad... Florencia se enteró de algo que yo... ¿Algún otro problema con la justicia? No, no, no... Es algo más... Es algo más íntimo... Ah, bueno... Entonces no... No quiero invadir un terreno... No, está bien, está bien... Sabés que me va a ser bien hablarlo... Y hablarlo con vos... Florencia no puede tener más hijos... ¿Cómo? Sí... Bueno, después de la pérdida del bebé... Eh... Hicimos unos estudios... Y bueno... La doctora primero me lo confirmó a mí... Y ahí está... Bueno... Ahora se enteró ella y... Bueno, en realidad... En este momento me parece que... Tenés que tratar de contenerla y... Sí, eso trato, pero... ¿Sabés qué pasa, querido? Seguramente Florencia... Siente un vacío en su cuerpo... Pero... Después va a poder superarlo, es... Es este momento nada más... Y va a pasar... Bueno... Ojalá... ¿Qué conexión tiene esta mujer con Salvador y con Florencia? Todavía no sé... Pero es curioso... Esta mujer se encontró con Salvador y con Florencia en distintos lugares... Con él tiene una actitud seductora... Y con ella parecen íntimas amigas... Es una mujer bastante vulgar... Es más que eso... Ahora, no entiendo qué hace una mujer así... Con la mujer de Venegas... O con él... Quizás acá encuentres la respuesta... A una de tus preguntas... Carmen... Hacé realidad tus fantasías... Esta sí que no me la esperaba... Vení... Vení, siéntate... Tomá un mate... Bueno... Este... ¿Vos siempre te sentás en la mesa? No, pero es cómoda... La verdad que es cómoda... No sé dónde fue Juana... No sé... ¿Vos buscás a Juana? Sí, claro... Sí, sí, sí... Decime a Madeo... ¿Qué le está pasando a mi Juana? No sé... La verdad a Aurora no... No puedo darle respuesta porque... No encuentro respuesta para mí mismo, ¿no? ¿De qué hablas? De la vida... Nada más y nada menos que de la vida... La vida que nos pone todo el tiempo a prueba... Que... Yo intenté cambiar... Y que ahora me pone ante mi peor incertidumbre... Estás hablándome de Juana, ¿no es cierto? No, no... Estoy hablando de mí... Yo dejé el... Sacerdocio... Creyendo que ese iba a estar bien... Y ahora realmente no lo sé... No lo sé... Vos dejaste el sacerdocio por Juana... Por amor a Juana... Sí... Pero yo no puedo poner a Juana como pretexto... Por... Por cosas que yo no sé resolver... Pero tenés que tomar las riendas... Y saber qué vas a hacer con tu vida... Mira, Aurora... Yo vine a este país creyendo que... Creyendo o no... Sabiendo que acá estaban las mujeres más importantes de mi vida... Pero una se fue a Alemania y la otra... La otra... La otra tiene una dura guerra con sus sentimientos... Y en esa pelea... Ni vos ni yo tenemos cabida... Solamente ella... Puede decidir... Opa... No te escuché llegar... Ah... Perdón, Natalia... Lo que pasa es que traje unos libros y unas carpetas... Hoy mismo soluciono el tema del departamento... No te voy a invadir más... No me invadís... Podés quedarte todo lo que quieras en mi casa... Gracias... ¿Sabés que le hice una oferta concreta a la empresa de Juana hoy? ¿Ah, sí? Quedaron en contestarme hoy... Qué bueno... Bueno, en realidad... Lo bueno sería que... Que Juana no venda... Que no se deshaga de la empresa... Obviamente, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Preferís que tire todo para atrás? No, no, no... Prefiero que como lo que dijimos... Que la compres vos antes que la compre otro... Me parece lo mejor... Que se puede deshacer, sí... Claro, porque de esa manera siempre va a seguir diciendo de ella, ¿no? Sí... Pero... Eso no significa que Juana vuelva a ser la anterior, así que... ¿Dolores? ¿La viste? Sí... ¿Y? Y es increíble como las palabras equivocadas pueden destruir a lo que parecía... Indestructible... Pero las palabras también pueden componer, arreglar... Sanar, hacer bien... Sí... Bueno, yo no estoy muy autorizado hoy para... Hablar del valor de las palabras, pero... Eso sí que es grave... ¿Por? Sí... Vos sos el especialista... Ay... ¿Qué hacés acá? Habíamos suspendido la clase... No vine como alumno... Vine como amigo... Mira, no, no, no... Francamente hoy tengo un día que... No voy a ser buena amiga para nadie... Fue por mi carta... No... No fue por tu carta... Tu carta... Fue... Una travesura... No te sientas mal... No fue por tu carta... ¿Puedo pasar? Bueno, pasá... Pero no te prometo ser una buena compañía, ¿eh? Necesito que hablemos... No, 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 no... Diego, por favor... No estoy... Día de compartir problemas ajenos... Por favor... Es que lo que tengo que decirle tiene que ver con usted... Ay, no... No empecemos tampoco, ¿no? No se trata de empezar... Se trata de terminar... Veo que no me equivoqué cuando decidí llamarte... Eh... Ahora no puedo hablar... Estoy ocupado... Ya, a ver... Sé que estás con Dolores... Y sé también... Que estás a punto de contar algo... Que te aseguro te puede perjudicar mucho... Me puede decir que quiere... Que te calles la boca... Que ni se te ocurra decirle a Dolores de nuestro pacto... Porque te vas a arrepentir... De haberte metido con nosotros... ¿Qué problemas? Eh... Familiares... Bueno... Resolve tus problemas familiares... Que yo voy a resolver los míos... Que yo voy a resolver los míos... Hola... Juana... Hola... Sí... Por favor... Decime dónde estás... Acá... Acá estoy... Acá estoy mamá... ¡Hombre! Bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdóname... Perdóname... Bueno... Tengo una sorpresita para vos... A ver... Qué sorpresita... A ver... En el primer vuelo de mañana... Vos estás loca... No... No estoy loca... No, no, no... Dejemos de dar vueltas... Basta... Subite a ese avión... Y... Y sé feliz mamá... Pero cómo voy a ser feliz... Dejándote a vos con ese problema... Con Octavio... Qué problemas... Qué problemas... Olvidate de los problemas con Octavio... Mis problemas... Todos los problemas... Vos tenés que... Sí, sí, sí... Tenés que hacer ese viaje... Ir hasta donde está Maggie... Ayúdame a acercarme... A mi hija... Por favor... Dale mamá... Mirá que sos porfiada... Soy porfiada... Igual... Mirá a quién salgo... Sí mamá... Sí... No te preocupes... Yo voy a arreglar mi vida... No te preocupes... Pero cómo Don Gómez no avisó... Lo que pasa es que yo soy la sobrina... Y bueno... Él no estaba bien de salud... Y se fue para el pueblo... Para su casa allá en la sierra... ¿En la sierra? ¿Sabés? Yo pensé que Don Gómez era correntino... Ah... Es correntino... Es correntino... Lo que pasa es que... Tiene otra casa allá en la sierra... Entonces como estaba mal de los pulmones... Vio que la sierra es mejor... Claro... Pero no se preocupen... Yo le voy a cuidar las florcitas... Le van a quedar divinas... No, no... Si Don Gómez se recomendó... Por supuesto... Florencia... Vení que te quiero presentar... Parece que Don Gómez tuvo que viajar... Y acá tenemos a la nueva paisajista... ¿Cómo te llamás querida? Eh... Carmen... ¿Se siente bien señora? Sí... Sí... Bueno... Yo me imagino que si Don Gómez la recomienda... Seguramente ha de ser muy buena... Pero... Florencia... ¿Por qué no te ocupás vos mejor? Que siempre tuviste... Mejor ojo que yo para el jardín... Yo... Yo me ocupo... Muy bien... Hasta luego... Un gusto... Me encanta... ¿Verdad? Sí... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh... 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 Pará... Que todavía no se fue... No grité, no grité... ¿Qué haces acá? Venías de cardinera, además... ¿Qué haces? Nada, el Patricio me mandó a ganarme mi 10 lucas, che. Pará, pará. ¿Qué, Patricio? ¿Qué 10 lucas? ¿Qué? Eh, eh, pará. Nada, me dijo que venga acá, ¿viste? Para estar al lado tuyo, para que no te rajés aquí, Ilme. ¿Al lado mío? ¿Para que yo me nume...? ¿Para qué piensa el Patricio? ¿Que yo lo voy a pasar? No, bueno, estoy preocupado, che. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a estar preocupado, gallega? ¿No ves? Vos siempre te comes todos los buzones, ¿sabés? Que ahora lo único que falta, la parte más difícil del negocio, que me toca a mí, y vos ven y cortas tres florcitas y te levantas 10 lucas. Ah, ¿por qué desagradecida que sos, che? ¡Cállate a la boca! ¡Qué desagradecida, che! Yo vengo acá, dejo mi trabajo, dejo mi casa para venir a ponerte el hombro, para venir a secar tus lágrimas, y vos, che, que esto no joda para mí, ¿eh? ¿Sabés lo que voy a hacer? Ahora, cuando lo vea al Patricio, ¿sabés lo que voy a hacer? Le voy a pedir aumento. Pero mirá, Bautista, qué audaz, ¿no? Meterse con uno de nosotros. Bah, el tema quedó cerrado, ¿no? Sí, como me lo pediste. Bueno, cambié esa cara. A veces la vida nos obliga a hacer cosas que no queremos. Espero que esta sea la última vez. No, no, no lo creo. Anda y relajate, déjame sola, que espero a alguien. ¿Y desde cuándo tenés secretos para conmigo? Siempre tuve secretos. ¡Oh, Ortiz! ¿Señora? Siempre fuiste el hombre más fiel, más eficaz y más reservado que tuve. Usted me lo enseñó, señora. ¿Qué necesita que haga? Que controles cada movimiento de Bautista y me tengas al tanto. Porque él cree que puede jugar conmigo. Y se equivocó, ¿no? Bueno, te quiero listo y firme. Para borrarlo. Cuando lo considere necesario. Pero vos te volviste loco. No podés hacer una cosa así. No, no me volví loco. Estoy más cuerdo que nunca. Juana Venegas necesita un límite. Y ese límite es mi hijo. Yo te entiendo. Pero tiene que haber otra manera más tranquila de arreglar las cosas. Además, Juana no es una mujer irracional. No sé cómo es Juana ya. ¿Querés que te diga? No lo sé, me desconcierta. Bueno, es la mujer que amás. Será la mujer que amo, pero lo único que hace es alejarse de mí. Y ahora quiere que mi hijo se aleje de mí. Bueno, pero ¿vos creés que con abogados de por medio vas a lograr que ella se acerque más a vos? ¿Qué otra alternativa tengo? Decime, a ver, ¿qué otra alternativa tengo? Ninguna. Entonces, bueno, quiero que mi hijo se quede en el país. Que se quede conmigo, con su padre. Yo lo que creo que a quien querés retener es a ella. Nada, sí, bueno, puede ser. Pensalo. Bueno, ponele que la quiera retener a ella. Lo que sí quiero seguro, conscientemente, es que un juez me dé a mí la tenencia de mi hijo. Después, Juana, que haga lo que quiera. Pero yo me planto acá. Guarda eso, porque yo no voy a ir a ninguna. ¿Cómo me vas a ir? Tenés pasaje, pasaporte, valija, ilusión. ¿Qué más necesitas? Tengo muchos problemas. Ay, problemas. ¿Cuáles problemas? ¿Cuáles problemas? ¿Cuáles problemas? El problema tuyo con Octavia, vos te parís. ¿Te podés olvidar de esos problemas? No, no me puedo olvidar, hija. ¿Cómo me voy a olvidar? Pero no son tantos, además, vos quedate tranquila. Vos hacerme caso a que yo guarda eso. Andá, que volvelo, te dije que no va a ir. Un llamado, ¿eh? Un llamado. Un llamado para vos. Ya está, ya está. Hola. ¡Hola! ¡Maggie! ¡Maggie! ¿Cómo estás, querida? Sí. ¿Y esa panza? ¿Eh? ¿Qué te dijo tu mamá? Sí, pero... No, no. No voy a poder ir, porque acá tenemos muchos problemas. ¿Cómo que no te voy a querer? ¿Cómo? Claro que te quiero, pero no, no, eh... ¿Eh? Sí. Pero sí, te quiero mucho. Sí. Espérame. Sí. Claro. Ahí voy a estar, sí. Espérame. Chau. Se corta. Chau, chau. Se cortó. Le dijiste que viajas. ¡Yo! Qué alegría que me llamaste. Ah, sí. Sentate, sentate. Tenía que verla. Sí. Decime, ¿Bautista habló con vos? Sí. Porque a mí me pareció mejor hablar primero con él, ya que estaban en vísperas de casarse. Hizo bien. Tú te amé. Ah, sí, hiciste bien. Sí, sí, sí. ¿Qué tengo? Eso quiero saber. Bueno, eh... La pérdida del embarazo ha dejado sus secuelas. Y no vas a poder tener más hijos, Florencia. Yo sé que es algo muy doloroso. Por eso te pido, te ruego encarecidamente que te conectes con tus dos hijos. Es el momento para hacer eso. Sí, sí, claro, sí. Además, entiendo que es una noticia muy fuerte y que la angustia viene un tepito después. Sí. Seguro, sí. Bueno, me voy. Vamos a aprovechar para revisarte a ver si está todo. ¿Revisarme? ¿Ahora? ¿Hoy? Sí, sí. ¿No te sentís bien? No, sí, sí, me siento bien. Lo que pasa es que me vino. Ah. Bueno, este... Pero antes pedí un turno para hacerte los estudios. Ahí está. Dale. Yo te llamo. Gracias. Irma, este... Me sorprendió su llamado. Necesito ayuda para mi hijo. ¿Su hijo? Salve a Mujica, se lo pido, por favor. Aléjelo de Amelia del Pino. Mientras estaba a Cuevas, él lo protegía. Pero esta mujer es otra cosa. Tengo mucho miedo. Discúlpeme, pero no sé por qué me pide ayuda a mí. Usted salió de la organización. Bueno, porque justamente salió de la organización. No puedo ayudar a nadie. Por favor, por esa mujer mi hijo hizo algo que nunca hubiera hecho en su vida. ¿De qué habla? Algo terrible. Y si le sigue llenando la cabeza con el poder que le da, va a terminar muy mal. ¿Qué hizo, Mujica? ¿Qué le parecieron los caballos? Son buenos. Muy buenos. Usted es un entendido, ¿no? Bueno, no tanto como usted. Pero quédese tranquilo. Van a ser trasladados correctamente. La señora me dio instrucciones precisas. ¿Hace tiempo que trabaja para la señora? Sí, es suficiente. ¿Hace falta algo más? No, no, que cualquier cosa me llame. Muy bien. Quedamos en contacto. Perfecto. Hola. Pasa, pasa Ramírez. ¿Qué hace este tipo acá de nuevo? ¿Cómo de nuevo? Sí, yo lo vi en la fiesta de tu casamiento. Era uno de los mozos. ¿Un mozo? Sí. ¿A qué vino? Trabaja para Miri del Pino. Bien. Bien, Ramírez. Estamos cada vez más cerca. La busco una señora. ¿Vicenta? No. Yo. Bueno. ¿Y ahora de qué venís a culparme? Aunque te parezca mentira de nada. Y no vayas a creer que me he olvidado todas las perrerías que me hiciste. Me imagino que no vendrás a pedirme dinero, ¿no? No te pedí cuando era joven. Mirá si te voy a venir a pedir ahora de vieja. Bueno, entonces venís a no hacer nada. Vengo, digamos, a recuperar un poco del tiempo que hemos perdido. Venís a darme lecciones. Vengo a despedirme. ¿Te vas? A Alemania. Magui me necesita y... Y Alemania está muy lejos, Lorenza. Y nosotros sí estamos muy grandes. Y tal vez esta sea la última vez que nos veamos. Dios. Dios, María, es eso. Puede ser. Pero hay tantas cosas que quedaron enterradas entre vos y yo. Tantos recuerdos de la infancia. Tanto amor que tu odio enterró. Que esa mirada me hace pensar que no me equivoqué al venir. No pretenderás que te pida perdón, ¿no? No pretendo que me pidas nada. Además, yo sé que esa palabra nunca va a salir de tu boca. Pero con reconocer en esa mirada... Aquella hermana que alguna vez... Me prestaba el muñeco malcriado con el que jugaba, me alcanza y me sobra. Pero... Que te vaya muy bien en el viaje. Llévala cariños a Magui. Decirle que me alegro de su recuperación. Se lo voy a decir. Adiós, hermana. Gracias por venir. Supongo que no habrás abierto la boca después de mi advertencia, ¿no? No. No lo hice. Estaba a punto de hacerlo. Porque la vi mal. Y porque la miro demasiado como para destruirla. No te confundas. Dolores vive haciendo crisis. Eso es precisamente una de las cosas que la hace parecer genial. No quiero ser yo el que le provoque esa crisis. Y ese dolor en su mirada. Yo respeto a esa mujer. Con todo lo que es. No solamente al artista. Caíste en sus redes, nomás. Te enamoraste. Es admiración. Y me basta para no seguir con esta parte. Ya sos parte, Diego. ¿Te gusta o no? Pero está bien. Si te enamoraste de ella. Más a mi favor. No te alejes. Dolores. Es una mujer para disfrutarla bien de cerca. Te lo dice un hombre que la conoce como nadie. Claro. La conoce como nadie. Como nadie como para destruirla, ¿no es cierto? Pero entiendo todo. Vos, ¿qué vas a entender vos? Dolores te abrió la puerta de su taller. Es su arte de su vida. ¿Y vos le pagás así? ¿Eh? Yo le puedo explicar. A mí no me expliques nada. Ándate. No te quiero ver. Ándate de acá. ¿Y vos qué estás buscando? Volver loca. ¿Y? ¿Por qué ganás con todo eso, Patricio? Estás confundiendo. Yo lo único que quiero es alejarla de vos. Loca estuvo siempre, Salvador. Dejá de faltar el respeto. ¿Quieres despegarme? Sí. Hacelo, date el busto. Él me probó. Hacelo. No tengo la gana de despegarte, sabés que... ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Tranquilo, ¿qué pasa? Está bien. No pasa nada. Mi hermano está más tranquilo, ¿no es cierto? Sí, sí. Fue una discusión familiar, nada más. Está bien. Esto no queda así. Lo sabés. Está bien. Váyanos. Gracias. Me encanta, Aurora. Me encanta que hayas decidido hacer este viaje. Porque un viaje trae luz a la vida. Sí, sí. Un viaje alimenta. Y también me encanta que lo vayas a compartir todo esto con Maggie. Sí, ella me necesita. Y yo estaría muy contenta si no tuviese que dejar a Juana solita en un momento bastante difícil. Pero no te preocupes por Juana. Aurora. Es una mujer muy fuerte. Ha tenido una vida llena de dificultades. Y si a vos te hace bien este viaje, te divierte. Dolores. ¿Vos y yo alguna vez compartimos algo? Sí. Sí. Compartimos algo muy especial. El amor de Juan Patricio. Sí. Y será que... En nombre de ese amor te voy... Me atrevo a pedirte un favor. Ay. Aurora, un favor a mí. Sí. Vos y Pilar son como las hermanas que mi Juana no tiene. Y te pido, por favor, que no la abandones. Que la ayuden. No me la dejen sola. Ay, Aurora. Pero vos te das cuenta que le estás pidiendo esto a la persona más irresponsable, a la persona más inestable de todas. Yo sé que le estoy pidiendo un favor a una persona de bien, con un enorme corazón. Bueno, está bien. Quédate tranquila. Yo te prometo que voy a cuidar a Juana. Y vos prometeme que vas a ser feliz con este viaje. Aunque más no sea para olvidarte de todas las cosas que te hizo Lorenza. Que bueno, que esas también las compartimos. Las compartimos. ¿No? Gracias. No, mamá, mamá, gracias. Gracias a vos. Gracias por haberme traído todo este afecto. Toda esta ternura. Y por hacerme sentir que, bueno, que tengo valor en la vida de alguien. No se equivoque, señor artista. Usted vale mucho. Y vale en la vida de muchos. Y la doctora me lo dijo así, ¿viste? Con toda la letra. Nunca más. Ah, pobre mina, che. ¿Qué pobre mina? ¿Qué pobre mina? La pindonga, pobre mina. No se hizo cargo de los pibes nunca. ¿Sabés qué? ¿Sabés dónde debe estar ahora? Debe estar así, tomando solo en una playa. ¿Sabés que tenés razón? Sí. ¿Sabés lo que no entiendo? Con el bombón que tenía al lado, ¿no? Sí. ¿Hiciste algo vos con él? ¿Eh? Está loca, vos nada. Gracias. Es un tierno, no sabe. Yo, si no fuera porque las presenté hace un ratito, juraría que ustedes se conocen de toda la vida. Ah, que nos pusimos a conversar. Sí. Sí, porque yo le decía a la señora que traje florcitas nuevas y que su jardín está hermoso, pero le voy a arreglar un poquito. Muchas gracias. ¿Querés un mate, Pilar? ¿Desde cuándo se toma mate en esta casa? Desde hoy. Sí. ¿No te parece una buena idea? Sí, sí. Me parece bárbaro. ¿El gordito cómo es...? Horacio. Horacio es el marido de Pilar. ¿Cómo estás? ¿El gordito? Bien. Creo. ¿Me explicas qué pasa? Es que se acabó el juego. ¿De qué hablas? Alejate de esa mujer, te pido por favor. Desaparecieron labias más. Toma algo, a ver. Decime, ¿qué pasa? Contame. Basualdo está muerto. ¿Qué? ¿Lo mataron en la cárcel? Exacto. ¿Y sabés quién hizo el trabajo sucio? No, no. Mujica. Ah, se están complicando las cosas. No, no es una complicación. Es el fin, Bautista. Basualdo habló antes de morir y Amelia del Pino sabe que vos me salvaste la vida y entregaste a Basualdo. Ah, esto lo sabe ella. Por eso está tarde. Claro, lo sabía. Por eso está tarde el mando a ese tipo. Sí, es el fin, Bautista. Es el fin. ¿Somos nosotros o son ellos? Bueno, es el mejor momento de hacer saltar a esta organización. Pero esto... Pero que... Que yo también voy a caer. Bueno, eso yo no lo voy a hacer nunca. Ni por vos ni por tu familia. Bueno, pero vos haces lo que tengas que hacer. Yo aguanto lo que sea. No nos adelantemos. Vos tenés que averiguar todo lo que puedas. ¿Y vos qué vas a hacer? Buscar ayuda y cuidarte lo más posible. Entonces, Octavio puede reclamar todo esto. Sí, en la demanda ya lo inclusó. No puedo creer que me vea una cosa así. Perdóname. Hola. Hola. Pasa, pasa, por favor. ¿Estás ocupada? La doctora Lucía Torres, Amadeo Murugua. Ah, me da mucho gusto. Igualmente. ¿Y cómo... No sé, cómo sigo? ¿Cómo sigue esto? Quedate tranquila. Todo esto que te conté no significa que el juez vaya a otorgarle la tenencia a Octavio. Pero voy a vivir en tribunales. Es eso. Yo te recomendaría que trates de llegar a un acuerdo con él. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Me llamás? No sé. Cualquier cosa. Sí. Llámame. No tengas dudas en llamarme. No, no, no. Cartera. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Una abogada? ¿Qué significa esto? Octavio me reclama la tenencia de Beriorio. ¿Qué? Que con el viaje se puso mal y ahora, aunque yo no viaje, no para. No va a parar. ¿Se volvió loco? ¿Qué significa? ¿Pero qué es esto? No sé, no sé. O sea, a lo mejor me quiere lastimar, no sé. Yo no puedo vivir sin mi hijo. No, pero quedate tranquila. No voy a poder. No, tranquila. Para, para. Octavio va a reflexionar, no va a hacer cosas así. No, yo lo conozco, lo conozco. Y cuando se pone así, irracional, esto va a ser un infierno. Para, Juana, para, 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 para. Eh... ¿Por qué tenés miedo, Octavio? Sí. No pensé que vendría así. Pensé que me mandaría a buscar. Cambié de idea. Usted ya sabe cuáles son mis métodos. Bueno, pase, pase, Amelia. Por favor, tiene que atenderme. Sí, pero perdón, para que yo la atienda... No me siento bien, no me... ¿Qué? Amelia, el señor tendría que retirarse y nosotros podemos hablar. Disculpe, ¿eh? Este... Bueno, Amelia, cuénteme, a ver, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cómo es lo suyo? No, me siento bien, siento una opresión aquí. No puedo respirar bien y me mareo. ¿Siente que se le cierra el pecho a eso? ¿Qué siente angustia? ¿Usted llora, Amelia? Jamás. ¿Alguna vez lloró? ¿Cuánto hace que no llora? Desde que mataron al hombre que más amé en mi vida. ¿Tienen a su marido? No. Mi amante. ¿Hace mucho que lo mataron? Dos meses. ¿Y usted siente que ese homicidio fue algo que a usted le sacaron a esa persona? Sí. Como una... Sí, sí, me lo sacó una mujer. Una mujer que apareció en su vida de la noche a la mañana, que lo enamoró, que lo obnubiló y yo lo odié, lo odié profundamente. ¿Y ese odio le permitió a usted...? Ese odio era el amor no correspondido, ¿no? No. Yo pensé. Yo lo pensé. Yo lo dije, pero no, no pude, no pude. A él no, a él no, a él no. Él era el sol para mí. La alegría y refugio. No, a él no. Esos cuatro tiros que terminaron con él, también terminaron conmigo. ¿Cómo se llamaba esta persona? Pablo Cuevas. Ahora entiende por qué yo quería que me atendiera usted. Sí, claro. El tema es que yo apenas lo conocía, Pablo Cuevas. A él. Pero a esa mujer que me lo quitó sí la conocí. ¿Valentina? Florencia Acevedo Díaz. Monedas. ¿Qué hace por acá? Necesito hablar con ustedes, pero sin interrupciones. Siéntese. Raquel. Estoy en una reunión que nadie me interrumpa, por favor. Le confieso que me intriga su actitud. Dígame. Antes que nada, gracias por hoy escucharme. Es sobre María del Pino. Le adelanto que investigué. Y que si esa mujer maneja algo turbio, lo oculta muy bien. Lo único que hay son las sospechas de Di Salvo acerca de una organización... que la verdad no encuentro ninguna prueba concreta para llevar a la justicia. Yo tengo pruebas. Yo las tengo. ¿Qué quiere decir? Usted y yo podemos destruir esa organización y hacer que a María del Pino vaya a la cárcel. Pero esto tiene que ser ya. Antes de que empiece a morir gente. Yo sé lo que le digo. ¡Gracias! 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 Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. A uno le cuesta despedirse de los dulces recuerdos. ¿No nos estaremos equivocando? Y si nos equivocamos, ¿acaso no sería el mejor de nuestros errores? ¿Acaso yo estaría dispuesta a correr esa rienda?